Lo dejó todo por amor pero ahora el pasado podría llamar de nuevo a su puerta. Meghan Markle era una actriz de éxito en Estados Unidos cuando el príncipe Harry irrumpió en su vida como un huracán dispuesto a ponerlo todo patas arriba. La suya fue una historia compleja, con un comienzo típico de comedia romántica y un final aún mejor. Ahora la vida de la norteamericana nada tiene que ver con la de la joven que pasaba horas haciendo cola por un papel hasta que le llegó su gran oportunidad de la mano de Rachel Zane, la ayudante legal a la que dio vida en su hits. Siete temporadas ha estado Meghan en la piel de Shane y ahora parece que podría recibir el reconocimiento público que tanto tiempo ha añorado. Sin embargo, los tiempos ya no son los idóneos. La duquesa de Sasek ha sido nominada a los prestigiosos premios Emmy como mejor actriz dramática por su trabajo en el drama legal. Aunque esta nominación es una alegría para la carrera de Meghan como actriz, en su faceta de duquesa se le plantea un importante dilema. Por un lado, es la primera royal que ha sido nominada a un premio de estas características, más que nada porque no está permitido que los miembros de la realeza ejerzan ninguna profesión mientras trabajan para la corona. Sin embargo, la nominación a Meghan es el resultado de un trabajo previo a su entrada en la familia real. El protocolo real no dice nada sobre la vida anterior de las mujeres de los príncipes, solo dicta que una vez que pasan a formar parte de los Windsor, deben dejar su carrera para servir a la corona. Pese a todo, dadas las circunstancias, no se sabe si quizás se haga una excepción y se le permita asistir a la ceremonia para recoger el premio, en caso de resultar ganadora. Sería el colofón a su carrera de actriz. En realidad, no es una novedad que los miembros de la realeza asistan a premios relacionados con el mundo del espectáculo, o que incluso participen en algunas producciones, como el cameo que los mismos Harry y Guillermo hicieron en la última entrega de Star Wars. Por tanto, la presencia de Meghan en la gala no supondría una ruptura del estricto protocolo real. Quizás lo único que necesite es pedirle permiso a la reina, al fin y al cabo, ella es quien toma las decisiones importantes. Ahora la vida de la norteamericana nada tiene que ver con la de la joven que pasaba horas haciendo cola por un papel hasta que le llegó su gran oportunidad de la mano de Rachel Zane, la ayudante legal a la que dio vida en su hits. Siete temporadas ha estado Meghan en la piel de Shane y ahora parece que podría recibir el reconocimiento público que tanto tiempo ha añorado. Sin embargo, los tiempos ya no son los idóneos. La duquesa de Sassek ha sido nominada a los prestigiosos premios Emmy como Mejor Actriz Dramática por su trabajo en el drama legal. Aunque esta nominación es una alegría para la carrera de Meghan como actriz, en su faceta de duquesa se le plantea un importante dilema. Lo dejó todo por amor pero ahora el pasado podría llamar de nuevo a su puerta. Meghan Markle era una actriz de éxito en Estados Unidos cuando el príncipe Harry rumpió en su vida como un huracán dispuesto a ponerlo todo patas arriba. La suya fue una historia compleja, con un comienzo típico de comedia romántica y un final aún mejor. No dice nada sobre la vida anterior de las mujeres de los príncipes, solo dicta que una vez que pasan a formar parte de los Windsor, deben dejar su carrera para servir a la corona. Pese a todo, dadas las circunstancias, no se sabe si quizás se haga una excepción y se le permita asistir a la ceremonia para recoger el premio, en caso de... Por un lado, es la primera royal que ha sido nominada a un premio de estas características, más que nada porque no está permitido que los miembros de la realeza ejerzan ninguna profesión mientras trabajan para la corona. Sin embargo, la nominación a Meghan es el resultado de un trabajo previo a su entrada en la familia real. El protocolo real...